Un total de 206 casas con daños estructurales y de ellas 40 inhabitables resultaron en la comuna de Huara a raíz de los dos terremotos que afectaron a la región de Tarapacá en abril del año pasado. Es por ello que como parte del plan de reconstrucción se entregaron 47 subsidios habitacionales en esta comuna. Yo creo que el terremoto de la región de Tarapacá dejó al descubierto un conjunto de situaciones que eran previas al terremoto y que tienen que ver con la inequidad en el acceso a los bienes públicos que toda familia requiere para vivir. Y esta era una de las situaciones porque este era un proyecto de mucho tiempo donde nunca se había resuelto de qué era el terreno y cómo en definitiva se podía gestionar el proyecto. La ministra Zaval indicó que este es un primer paso para generar mejores condiciones de habitabilidad en el interior de la región. Son más de 7.500 millones de pesos que muchos de ellos principalmente están orientados a infraestructura, conectividad, el mejoramiento de las vías de circulación de la comuna de Huara, el mejoramiento de un borde costero en la careta de Pizagua, el mejoramiento del muelle. Es un problema de verdad que era grande y con el terremoto se agravó porque además vieron dañadas sus casas donde ya estaban prácticamente asinados viviendo. La ministra se comprometió a resolverlo a través del Servio rápidamente el problema y la verdad es que así lo hizo. Ni siquiera un año, menos de un año se resolvió un problema de tanto tiempo. En la ceremonia estuvieron presentes dirigentes vecinales y beneficiarios del subsidio. El terremoto, que si bien también fue un desastre, para nosotros fue un beneficio porque permitió la llegada de autoridades y así nosotros podemos comenzar con la ministra donde ella se comprometió a apoyarnos en todo sentido junto a la alcaldía y a las demás autoridades. Feliz estoy de que haya salido tan rápido y que se hayan cumplido las promesas que hizo la señora ministra. Las 47 familias beneficiadas por estos subsidios de viviendas entregados verán el inicio de las obras de construcción de sus casas en el mes de febrero.